Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. En esta ocasión les tenemos la siguiente información referente de que la Fiscalía de California reconoció que tuvieron que negociar con los abogados de la defensa del director internacional de la Iglesia a la Luz del Mundo, Nassón Joaquín García, ya que la Fiscalía iba a perder el caso de líder religioso. Así lo informó el periodista Isaías Alvarado de la televisora de Univisión en los Estados Unidos. Una pregunta que antes por tiempo no hemos podido hacerte. Tú llevas cubriendo este caso desde que salió todo este escándalo, has seguido muy de cerca, has tenido la oportunidad de hablar también con las víctimas. Yo te pregunto algo como periodista. ¿Qué piensas tú que puede haber pasado? Vamos a recordar. Nassón Joaquín García le condenan a casi 17 años por estos delitos tan escabrosos. Alondra Ocampos, simplemente cuatro años. ¿Qué está ocurriendo en este caso de la Iglesia a la Luz del Mundo? ¿Por qué se están poniendo esas condenas tan débiles para personas que de una manera alegada han llegado a la Corte y han reconocido que violaron a personas a menores de edad? Claro, por un lado, en el caso de Alondra fue su cooperación. En el caso de Nassón y de Susana Medina Oaxaca, que estaban en un momento dispuestos a irse a juicio, pues todo quedó ahí en la Corte, quedó plasmado. En un momento, cuando faltaban unas semanas para que iniciara el juicio, uno de los fiscales de California le dice al juez que él había revisado la evidencia de este caso y que había encontrado cientos de mensajes de texto entre las Jane Doe, sobre todo entre las menores, que no le habían entregado a la defensa de Nassón Joaquín. De alguna manera estaba reconociendo que habían cometido una falta, no habían compartido material Brady, como se le conoce en el argot del sistema judicial de Estados Unidos, y pues eso les pudo haber tumbado el caso. Esto hizo que se pospusiera el juicio y finalmente pues que la Fiscalía decidiera quitarle 16 de 19 cargos, 16 de 19 cargos, solamente Nassón Joaquín fue condenado por tres cargos de los que él se declaró culpable, que son relacionados con los abusos de la Jane Doe 1, 2 y 3. Una de la Jane Doe dijo en su testimonio cuando condenaron a este pastor mexicano, que la Fiscalía le dijo a ella que tenía temor de que por esta falla que ellos habían cometido se continuara el juicio, se dictara una sentencia, pero que en la apelación se les cayera completamente el caso y que Nassón Joaquín fuese pues un hombre libre. Como se puede ver en esta entrevista, como la Fiscalía de California ocultó pruebas esculpatorias a la defensa apostólica, siendo que es una obligación de haber entregado estas pruebas que esculpaban al líder religioso, así como lo señala la regla Brady en aquel país estadounidense. Nuestro medio de comunicación continuará analizando todas estas violaciones del caso del líder religioso en aquel país de los Estados Unidos de Norteamérica. Informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.